Ya tiene esa nena que yo me acuerdo de su panza, me acuerdo de bebé, que la veía, no somos amigas ni nada, pero nos cruzábamos y va pasando, fue pasando el tiempo, que rápido se pasa la vida, chicos, hay que disfrutar, mirá que linda la mamá, más alta la nena que la mamá, ¿no? Amalia estaba súper linda vestida, la verdad que me encantó ese vestido que eligió, y bueno, obviamente que también el de Uma era súper lindo, un vestido blanco al cuerpo, estuvo Bavi Echecopar, estuvieron Polino en el cumpleaños, se la vio que entró detrás de una pantalla que caían como diamantes y le pusieron como fuego, tuvo dos cambios de ropa, me parece que tuvo tres cambios de ropa, Uma. Qué lindo el vestido de ella, me encanta ese. Porque al principio estaba como en el cóctel, estaba con un vestido negro, porque vi en las historias que subió Amalia. Perdón, la Durán es el transformista que habrá hecho el show, la primer foto es la Durán, seguramente. No sé quién es, pero sí hubo un show transformista. La Durán, mi amor, que es la Durán, creo. Gaby, llámame, mandame un mensaje para decir a la Durán, porque no quiero decir más. Me encanta que se contrató un show transformista. Sí, porque vi que Amalia subió en un momento en sus historias el show del transformismo que tenía el programa. Y viste que tanto la castigan y ella también, como una pelea con el tema de los transformistas, las trans. De género. Quiero decir bien porque se enojan, sino el tema ese medio que estaba complicada. Y ha tenido declaraciones como un poco polémicas. Mirá, así fue como, no sé si homofóbicas, polémicas. Polémicas, muy bien, muy bien que aclara el show. Así fue cuando, así ingresó, Uma. ¡Ay, mirá! ¡Ay! Mirá, no sé si lo podemos escuchar con música. ¡Ay, sí, me encantaría! Creo que tuvo un tema de Beyoncé que era... A ver, a ver. Ahí está, escuchá. Más fuerte ponerme el piso, sí. ¡Ay, qué lindo! Como una estrella. Me encanta que inició bien. ¡Ay, qué linda chica! Mirá qué canchera para caminar. ¡Ay, sí! Es una modelo, como dice la... Es igual a Amalia, ¿eh? Sí, sí. Ella dijo... Es más linda, es más linda que Amalia. Ella dijo... Amalia es linda, ella es más linda. Uma dijo que sueña con este día desde que tiene siete años. ¡Ay, mi amor! Siste que hay chicas que sueñan con la fiesta de 15, la planea. No, hay una que quiere iniciar el viaje. Y el hermanito que es bravísimo. Ese es el hermanito por parte de la mamá. Sí, el hermanito que se porta muy mal. ¡Ay, baila, baila! ¡Ay, baila con la hermana! ¡Ay, el hermanito! Ahora, me sorprendió muchísimo que no esté presente el papá. Ah, no estuvo presente. Eso no se sabe, Stefi. ¿Qué es lo que no se sabe? Hay dudas de que si estuvo... No apareció en ninguna foto el ogro. Si estuvo la esposa del ogro y estuvieron los hermanitos que también tiene por parte del papá. Los dos hermanitos, una hermanita y un hermanito que tiene por parte... ¿La esposa actual del ogro? La esposa actual del ogro con los hermanitos de Uma, o sea, los otros hijos del ogro, estuvieron presentes. A él no se lo vio en ninguna foto y apareció un posteo que subió a sus redes sociales diciendo esto que está acá atrás. A ver, ¿qué es lo que dice? Innecesario me pareció el posteo. Dice, 23 de abril del 2008, a la distancia nacía mi primera hija mujer, Uma. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre. Yo creo que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas que uno nunca sabe que le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana. Hoy con 15 años solo espero que seas feliz, otra cosa no importa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años con 3 hijos soñados. Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo, pero todo lo que toque vivir. Solo los que sabemos de lo que estoy hablando. Y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos no solo por estar separados. El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. Ay Dios. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña... ¿Qué querrás decir con eso, no? Es lo que nos preguntamos todos. El tiempo te enseña a hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseñó que el verdadero amor existe y se llama Uma. Siempre que seas feliz hija, papá te ama. Cosas lindas y cosas raras. Indecesario. ¿Por qué es necesario? ¿Qué tenés que cagar el cumpleaños? Una carta para la hija. Sí, tirando M. ¿Vos creés? ¿Le arruinás el cumpleaños a tu hija que tiene 15? No sé si se lo logró arruinar. No. ¿Pero a quién le estás hablando mal? ¿A la madre de tu hija? No entiendo. Mentiras, gente nefasta. Eso es lo de las mentiras. Gente nefasta. Estamos de más eso, ¿no? Por ahí lo podés hablar otro día. En otro momento. ¿Por qué el día que hubo o el día después del cumpleaños de 15 de tu hija, que es el día más importante, más lindo de su vida, tenés que tirarle una pálida? Donde sabés que sos una persona pública y que todos los medios lo van a levantar. ¿Por qué le querés empañarle el cumpleaños de 15 a tu hija? ¿A quién le importa lo que tenés para decir? Guardátelo. ¿Me entendés? No me explico. Medio que se enojó este. No, porque no puedo creer. Mirá, acá está. Esta es la esposa del ogro. Ajá. Que divina, que aparentemente estuvo re buena onda. Le agradeció a Amalia Granata. Se me pareció una persona súper lógica. Y esos dos nenes, contame. Son los hermanos de Uma, hijos del ogro, con esta chica. Ah, ok. No sabes su nombre, ¿no? Con Jimena. Jimena, Jimena, Jimena. Ella es, vos sabés que es pastelera. No le digas esta chica. Esta chica. Esta chica. Es pastelera, hace unas cosas re lindas, Jimena. A ver, la vi, porque revisé sus redes sociales, y la vi en una linda actitud. Esa es la actitud que tenés que tener cuando vas a este tipo de eventos. Pero es que es su familia. Es tu familia. Vi que le robaba a Amalia Granata, que le agradeció por haberle permitido pasar esa noche con Uma, con los hermanitos. Muy bien, muy bien. A mí lo que me dicen del tema ogro, Fabián, y si bien no se mostró, ahí le estoy preguntando a Amalia. Sí, eso sería bueno, que te conteste Amalia. Ha llegado a... Acá me contesta Gaby Guer, que siempre, siempre la llama para cualquier evento que hace Amalia, llama a la Durán. Y que fue un muy buen show, muy buen show. Que vos sabés que... Un beso, le mando a la Durán, que la quiero tanto. Ahí recién le pregunté a Amalia, todavía no me contestó, pero había consultado con conocidos del ogro. Los conocidos del ogro me dicen, sí, estuvo. Pero no sé, no quiero afirmar algo que no tengo 100% chequeado. Ah, que lo cuente Amalia. Hay dudas, tal vez no quiso ponerse para la foto. Me resulta raro que si estuvo la mujer del ogro Fabián y no esté él. No, a veces pasa. ¿Pasa? A veces sí, pero habría que preguntar. Yo le escribí a él directamente, pero tiene... Cerró la cuenta. No, tiene la cuenta privada, pero aparte en la configuración lo tiene bloqueado para que nadie le pueda mandar mensajes. ¿Ah, sí? Directamente no le llegan. Ah. Por eso no... Estamos hablando de WhatsApp. De Instagram, no tengo WhatsApp. Ah, ¿podés bloquear para que no te lleguen? Sí. ¿Quieres hacerlo? No, no, no. Yo no quiero bloquear más a nadie. Ya bloqueé a lo que tenía que bloquear. Bien. Y desbloquear lo que tenía que desbloquear. Bueno, en un rato nos lo enteraremos. Tal vez fue... Estás haciendo... Quiero verlo, eso. Ah, no. Si él está con el pollo, todavía no me lo descuartice. No, no, no. Por favor, quiero ver como el asesino serial descuartiza un poco. Asesino serial de pollos. Aparte de ver este buñillo a pollas. Con el cuchillito. Bueno, muy bien. Bueno, más allá de que haya ido o no haya ido, me parece que este mensaje está apuntando a Amalia Granata. Yo creo que sí, y si no, tenés que salir a explicar. Pero, repito, no me parece que sea el momento. Ah, si no tiene ganas y además es una vida privada. Claro, pobrecita. Mirá, mira, Uma, lo linda, lo feliz que está. De verdad que se parece mucho a la mamá. Pero qué linda. Claro que qué linda es. Igual a Amalia. Que bien caminaba, como una modelo. Es alta, es este, para... Cuando digo es alta, tú tendrás que ver los bajos y los altos. Pero para ser modelo necesitás una altura, para lucir un Suárez. Suárez, no se dice más, vestido largo. Suárez del año, claro, de mi época. ¿Qué se dice? Vestido largo, vestido de gala, vestido de noche. Un vestido de noche. De alta costura. Suárez se ríe el tarado de Juliano. También estuvo el cumpleaños de 15 de la hija de Valeria Maza. Fue el mes.